Jesús de Nazaret 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 La noticia más grande del siglo Se escribió en primera plana Periodiza de todos los pueblos La escribían gimiendo sus almas De que habían desaparecido Esa gente que a Dios alababa De que habían desaparecido Esa gente que a Dios alababa Dios de Jesús, aleluya De prudente y guarda la palabra Las iglesias quedaron vacías Solo algunos hermanos lloraban Hoy pudiera ser el cumplimiento El Espíritu es el que te habla Y hoy pudiera ser el cumplimiento Aleluya, el Espíritu es el que te habla Vino Cristo y se lo llevó hasta el cielo Esos hermanos que tantos hablaban Las iglesias quedaron vacías Solo algunos hermanos lloraban Los que no renovaron tu aceite Con tu lámpara casi apagada Hay los que no renovaron tu aceite Con tu lámpara casi apagada Todos dirán en aquel día y lo evangélico ¿Dónde están? Se fueron para el cielo amoral Todos dirán en aquel día y lo abulloso ¿Dónde están? Se fueron para el cielo amoral Todos dirán en aquel día y lo evangélico ¿Dónde están? Se fueron para el cielo amoral Se fueron para el cielo amoral Todos dirán en aquel día y lo evangélico ¿Dónde están? Se fueron para el cielo amoral Aleluya, ay se fueron para el cielo amoral Se fueron para el cielo amoral Para el cielo a morar, te fuero, para el cielo a morar, aleluya, te fuero, para el cielo a morar, te fuero, para el cielo a morar, y te fuero, ay, te fuero, para el cielo a morar, te fuero, para el cielo a morar, aleluya. ¡Santo eres Dios! ¡Aleluya! ¡Santo eres Dios! ¡Aleluya! Cristo viene Gloria a Jesús Y de que viene, viene y nadie lo detiene Bendecido sea el nombre de Cristo Jesús Último llamado Gloria a Jesús, ya Cristo viene Bendecido sea el nombre El día ni la hora no lo sabemos Pero de que Él va a venir, va a venir Bendecido Dios Y es momento de que te acerques Ahora que hay tiempo Gloria a Jesús, el alca se cierra Gloria a Jesús, ya Cristo viene Último llamado porque el alca se está comenzando a cerrar ¡Santo eres Dios! Y a su nombre, Gloria Y la persona que continúa Amigo Y usted está hablando en esta mañana Del nombre de Jesús Para que te percibas Santo es el Señor Porque Él quiere salvar tu alma Para que escapes de la condenación Que ha de venir Sobre todo los que moran en la tierra Porque Dios Ciertamente hará juicio Y juicio según verdad Para darle a cada cual según su mérito Bendito sea el nombre del Señor Santo Jesús de Nazaret Y que ahora vamos a estar alejando a nuestra hermana Jim Para que ella esté dirigiendo un clamor en este lugar Bendito sea el nombre del Señor Y al nombre de Cristo Y a su nombre Le doy primeramente la gracia a Dios Por esta oportunidad Luego a nuestro hermano que me la concede Para hacer un clamor ¡Jaleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria! 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 ¡Cristo viene! ¡Jaleluya! Bendito sea Amigo que me escucha Percibe Te escapa por tu alma ¡Corre! ¡Corre! Que la venida de Cristo está cerca Viene algo terrible para esta tierra Hace unos cuantos días Tuve una revelación Que yo decía Pero mira que Cuánta agua El pasito viene ahí Y cuánta basura trae Y era un marimoto Me dijo otra muchacha Me dijo Es un marimoto Apercibete amigo Que lo que viene es terrible para esta tierra ¡Arepiéntete! Que Cristo viene ¡Jaleluya! Buca de Cristo Que está a la puerta Cristo viene Cristo viene Padre que moras en las alturas Padre grande Padre de honra y de poder Padre en el nombre de Jesús Te presento todos los moradores Y los vendedores de este lugar Señor Trata con cada uno de ellos Para que se arrepientan Para que escapen por su alma Porque hay un sitio demasiado tenebroso Donde allí El gusano no muere Y el fuego nunca se apaga Y Abba trata con cada uno de ellos Para que se arrepientan Trata en el silencio de la noche Hablale con voz audible Señor ¡Oh amigo! Que me escuche ¡Escápa! ¡Escápate como gacela! ¡Aleluya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que Cristo te llama! ¡Escápa por tu alma! ¡Aleluya! ¡Oh Padre! Bendice a todos los moradores Y bendice a todos los vendedores de este lugar Padre mío En el nombre de Jesús Para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre Gracias Señor Hasta aquí mi parte ¡Aleluya! ¡Santo eres papá! ¡Oh vive! Santo, 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 santo Gloria al Señor ¡Aleluya! Amigo Dios es tan bueno contigo Bendito sea el hombre del Señor Que aún permite que estén en clamores de intercesión Para que usted se ha guardado Para que sea protegido Para que la mano de Dios sea sobre ustedes Y no en contra de usted Bendito sea el hombre del Señor Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo Dice la palabra Alabado sea el nombre de Jesús ¡Aleluya! Vamos a estar clamando en esta hora Orando por el predicador Todos los hermanos que están en medio nuestro Que nos ayuden a interceder a clamar Para que Dios rompa cadena Para que Él quite esta saltadura ¡Aleluya! De los oyentes Bendito sea el nombre del Señor Vamos a clamar para que Dios obre a través de sus siervos Que traiga una palabra Bendito sea el nombre del Señor de lo alto Alabado sea el nombre de Jesús para siempre Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre En esta hora, Rey de Gloria Clamamos a ti pidiéndote que tomes el dominio y el control De este lugar, de las situaciones Mira a tus siervos que van a hablar tu palabra Dios amado Clamamos a ti, Rey de Gloria Para que luces tu vaso Tu herramienta, Padre Santo Tu carta cada vez en la ida En este lugar, Dios de Gloria Que tú tomes el control y el dominio Habla a este pueblo, Padre, con poder Con toda la revelación Con milagros Con señales de lo alto Dios eterno En el nombre poderoso de Jesús Se han roto las cadenas en tu nombre, Padre En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo Amén Y amén con cada uno de nosotros Nuestro hermano evangelista, Gerison Cabrera Bendito sea el Señor Santo el nombre de Cristo Que Dios te bendiga, amigo Tú que estás comprando Estás vendiendo Estás mirando En esta hora Yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret Si, lo único que queremos es En este día Es bendecir tu vida Bendecir tu familia Bendecir tu negocio Tal vez esta mañana Con las primeras palabras que te despertaste Fue con una pelea Tal vez con una palabra de maldición Alguien te quiso frustrar el día Con alguna palabra maligna Pero en esta hora Está el pueblo de Dios Aquí en este lugar Declarando bendición para tu vida Diciéndote que le dejes la venganza a Jehová Que dejes que Dios obre a su nombre Porque de Jehová es la venganza Y Él es quien paga En esta hora yo te invito a que prestes atención A la palabra que Dios te trae Para tu arma en este momento Aleluya, gloria a Dios Y voy a estar leyendo la palabra En el libro de San Juan Aleluya Su capítulo 9 Su versículo 39 Escucha lo que dice la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Cristo dijo Para juicio He venido yo A este mundo Para que lo que no ven Vean Y los que ven Sean cegados Entonces Algunos de los fariseos Que estaban con él Al oír esto Le dijeron ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió Si fueran ciegos No tendríais pecado Mas ahora Porque decís Vemos Vuestro pecado Permanece Padre En el nombre de Jesús Estamos aquí reunidos Adorándote Y dándote gloria Señor Te damos gracia Porque tu palabra es santa Son verdaderas Señor Mira que estamos reunidos aquí Para bendecir este pueblo Con tu palabra Creyendo que el que escucha Tu palabra Te pertenece Confiado en que tú Reparta tu palabra En el nombre de Jesús Estamos aquí Hablando de ti Amén Y amén En esta mañana En este día Quiero ministrarte Unos cuantos minutos Amigo Bajo el tema La ceguera Del mundo Si La ceguera Del mundo Que usted sabe Que cuando hablamos De ceguera Estamos hablando De una persona Que no puede ver Con sus ojos Estamos hablando De que una persona No tiene la facultad De poder Visualizar algo Cuando hablamos De ceguera Estamos hablando De que este sentido Le hace falta A una persona Y no puede distinguir Una cosa de la otra Porque no sabe Ni siquiera Lo que se le está Mostrando al frente Cuando una persona Está ciega Puede caer En cualquier hoyo Si no toma Las precauciones De andar Con alguien Que le guíe O andar Con un batón Para guiarse Y no caer En algún hoyo Una persona ciega Necesita De alguien De que valerse Para no Trompezar Y cometer Algunos errores Por causa De su ceguera En este sentido Espiritual Queremos Hacerle entender A la persona Que están aquí Escuchando De que en sentido Espiritual El mundo Está ciego ¿Por qué está ciego? Porque las personas Que hoy en día Están en esta generación Están cayendo En hoyos Y no se están dando cuenta Que el hoyo Está al frente de ellos Y están caminando Justo allá Y están cayendo Hay personas Hoy en día Que hoy en día Aleluya Están cayendo En vicio Sabiendo Que es malo Sabiendo Que no le hace bien A su vida Como quiera Caen en ciertos vicios Usted me preguntará ¿Por qué las personas? Sabiendo Que el alcohol Es malo Sabiendo Que la droga Es mala Caen en esas trampas ¿Por qué? Porque están ciego Usted cree Que ellos lo saben Usted cree Que ellos Se están dando cuenta Pero mentira Están ciego Porque si no Estuvieran ciego No cometieran Ciertas acciones Mira Mira que pasa Un hombre Que hoy en día Estén adulterio Y fornicando Tal vez dirá Eso no es nada Pero si es algo Porque te hace daño A ti Y a tu familia Y a tus hijos Y tú dirás Pero por qué Esta persona Sabiendo Que el adulterio Le hace daño A mi esposa La destruye Lo comete Te digo por qué Porque no lo está viendo Ahora ¿Por qué no ve Esas cosas? Porque el diablo Le ha encegado El entendimiento Una persona Que comete Esas acciones Es porque el enemigo Le cerró El entendimiento Y no puede ver Con la luz de Dios Y por eso Es que hoy en día La humanidad Está ciega La humanidad Está tan ciega Que busca Manera De cómo Alumbrar sus ojos A través De muchas cosas Por ejemplo Hay personas Que escuchan ciertas canciones Porque le inspiran amor Escuchan bachatas Porque entienden Que a través De ciertas bachatas Van a desahogar Su amargue Pero fíjese Que esas personas Cuando están En ese desahogo De sentimiento Hasta se atreven A matar Hasta son capaces De suicidarse Porque esas bachatas Lo que lo llevan Es a una depresión Pero usted no lo ve Porque está en oscuridad Hay jóvenes Que escuchan Ciertas canciones Que lo que le dicen Mata Prostituyete Destruye Mete droga Mete marihuana Y usted dirá Pero por qué le escucha Si eso le hace daño Es porque el diablo Te ha cegado Y están aplaudiendo Los malos Y están creyendo Que eso es malo Es bueno Porque no han entendido Que el diablo Está cegando Y te está causando Ceguera espiritual Amigo El enemigo Está haciendo un trabajo En la humanidad Y es de traer Ceguera espiritual A los ojos De la humanidad Y por eso Hoy en día Lo malo A los malos Le llaman bueno Y a los buenos Le están llamando malo ¿Por qué? Porque en esta generación Más que nunca Se ha desatado Una ceguera Tan fuerte Que lamentablemente Vemos Que los jóvenes Se están perdiendo ¿Por qué? Porque en vez De entender Lo que Dios Está hablando Prefieren escuchar La voz del diablo Y usted me dirá Varón Yo nunca he escuchado El diablo Para usted decir Que escucho La voz del diablo Claro amigo Porque en el momento Que usted Deja de escuchar La voz de Dios Que le dice Ven a mí Que le dice Suerte al adulterio La voz de Dios Que le dice Deja de robar Deja de meter Ese vicio Entonces Al usted no escuchar La voz de Dios Tiene que estar Escuchando a otro Ahora usted me dirá Varón Yo me escucho Yo mismo Y usted De ir a eso Pero le digo Algo Usted está equivocado Porque la biblia Dice que una casa No puede estar vacía Tiene a Dios O tiene al otro A su nombre Porque no me diga Usted a mí Que tiene a Dios Aleluya Al fornicando Y adulterando No me diga Que usted tal vez Tiene a Dios Hablando mentiras Aleluya Cometiendo miles de pecado Usted tiene que entender Que una casa No puede estar vacía Porque no puede estar vacía Dice la biblia Así que en esta hora Yo te predico De parte de Dios Amigo Y te digo Necesitas Recibir la vista Tú necesitas Recibir la vista Tú necesitas Entender Hay personas Escucha esto Mujeres Que tienen su pareja Tienen su novio Tienen su esposo Y esa pareja Le es tan infier Le es infier Hasta en su propia cara Hoy Mañana Un año Dos años Día tras día Hay mujeres Que soportan Hasta tres matrimonios Y usted dirá ¿Por qué esa mujer Soporta golpe Y también cuerno? Te digo ¿Por qué? Porque el enemigo La ha cegado espiritualmente Hay muchas cegueras espirituales Y usted dirá Por varón Yo lo amo Tú lo amas Pero mira cómo está sufriendo Mira cómo está bajo un cautiverio De infidelidad Cualquier persona Puede en ese momento Entender que eso no está bien Y romper eso Pero tú estás ahí atada Tú estás ahí atado Porque el diablo Te ha atado con cegueras espirituales Que ha visto casos de mujeres Que hasta el día en que no la matan No entienden Que eso no es de Dios A su nombre No entienden Que eso no viene de Dios No procede de Dios Hasta el día que le dan el tiro Amigo He venido a hablar De en contra De la ceguera La ceguera hoy en día Está acabando con la humanidad Porque a los buenos Le llaman malo Y a los malos Le están llamando bueno Si usted se fija Fíjese de todas las leyes Que hoy en día Quieren aprobar Los reyes de este mundo Mire cómo hoy en día Quieren aprobar Lo que es la homosexualidad A los malos Le están llamando bueno Y a los buenos Le están llamando malo Miren cómo en muchos países Aún aquí Quieren aprobar Lo del aborto Luego de que tal vez Un hombre Una mujer Cometen el pacto Y viene un niño Para cubrir su pecado Prefieren matar A ese ser humano Que van a hacer En vez de asumir La responsabilidad Le digo Por qué está pasando esto Y los reyes Los presidentes Están aprobando Esas leyes Porque a los buenos Le están llamando malo Y a los malos Le están llamando bueno Amigo No caigas en el error No caigas en el hoyo La Biblia dice Que hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Pero que su final Es camino de muerte Tú estás ahora En un camino Que crees que está bien Tú estás en un camino Ahora mismo Que estás aplaudiendo Que consideras Que es lo correcto Pero déjame decirte amigo Que en el camino Que tú estás Es un camino De muerte Es un camino De pecado Es un camino Que a Dios No le agrada Y tú me dirás Pero yo amo a Dios Yo temo a Dios Yo ofrendo Y diezmo Tú puedes decir Todo eso Pero yo te tengo Que decir por la Biblia Que eso no te va a salvar Eso no te va a llevar Al cielo Eso no te va a hacer Eso no te va a hacer